Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago, esperando todos y todas se encuentren muy bien. Mi nombre es Anthony y formo parte del equipo de Sala Colecciones Generales. Hoy presentaremos un clásico de la literatura universal, el contrato social del autor Jean-Jacques Rousseau. Un trabajo que tardó años y que inicialmente tuvo un humilde alcance. No obstante, fue un libro prohibido y perseguido. En junio de 1762, esta obra junto a Emilio fue condenada a la quema por ser obras temerarias, escandalosas, impias y destructoras de la religión cristiana y de todos los gobiernos. Sin embargo, tras la Revolución Francesa, este libro se transformó en una obra fundamental, leída y aprendida por los y las ciudadanas, ya que es la base de las transformaciones políticas que generó tal revolución. Como los principios de la igualdad frente al Estado o el concepto de soberanía popular, donde el poder reside en el pueblo, cada una y uno de los ciudadanos es ese poder y los representantes elegidos solo deben dar cuenta de él. Un trabajo revolucionario que fue parte de un cambio fundamental en la historia política de la humanidad. Si te gustó la recomendación del libro y quieres continuar leyéndolo, te invitamos a bajarlo gratuitamente de la Biblioteca Pública Digital. Nos vemos en una próxima recomendación de libros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.